161 días después y tras haber levantado el pasado fin de semana el campeonato catarinense, Chapecoense volvió a repetir la ruta de la muerte. Viajaron con el recuerdo de los que ya no están, pero con la esperanza de poder regalarles una victoria este miércoles por la Recopa Sudamericana y alzarse con un título que ellos deberían haber disputado. En Medellín han revivido innumerables recuerdos dolorosos, pero agradecen a quienes hicieron más de lo esperado por salvarles la vida. Es muy grande, la emoción es grande, también pasa el filmo en la cabeza de la gente, por estar retornando, por estar podiendo volver y agradecer un poco del cariño de todos. Nosotros venimos más para agradecer todo lo que el pueblo colombiano ha hecho por nosotros, los médicos aquí, la torcida. Ya me emocioné hoy llegando a Colombia cuando sobrevoamos las montañas, y a veces pasamos cerca del local que tuvo el accidente, ya fiquei emocionado. Ante Atlético Nacional, Chapeco quiere la victoria que soñaba en Medellín hace poco más de cinco meses cuando ese club que hacía solo siete años jugaba en la cuarta división quería hacer historia, vivir un juego de final como reposición a un partido que fue negado por la adversidad y apostarle a otro grito del corazón al cielo.